¡Ey! Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a World War Z. Seguimos con la campaña de Nueva York, episodio 1, y vamos a episodio 1, capítulo 2, que sería visión de túnel. Bueno, esto ya lo he probado y la verdad no es de las que más me gusta de pantallas, pero hay que hacerla. Es el episodio 1 de Nueva York. Visión de túnel. A la EGT de la Nueva York, si el gar venenoso inflige un daño continuo y considerable. Bueno, ya nos lo indica. Pues eso, hay gas venenoso en los túneles. Aparte de los peligros de los zombies, tenemos... Tenemos el gar venenoso y bueno, vamos a darle. Abre las puertas del túnel. Si habéis visto el capítulo anterior, veréis que nos vamos en el tren. Tenemos que conseguir 5 cajadas de suministro para que el tío nos ayude a salir con el... Con el trot de la zona. O sea, esto. ¿Qué está pasando? El juego está subtitulado en castellano porque no está doblado, evidentemente. Esplorador... no. Escope de doble cañón que podemos meter un doble ram, ¿eh? Bip-bam... 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 Busca los interruptores para abrir la puerta, venga. Uno aquí. Bip-bam... 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 Encima hay una palanca, pues ya me va bien, ya. Vamos a poner la otra, que nos queda. Tenía detrás un asesino acróbata de esos. Ah, se reinician en un minuto. Vale, hay que hacerlo del tirón. No lo he leído. Bueno, ya sabemos dónde está. Perfecto. Olé, escapete automático. Mi compañero se lloró. Ah, ¿crees que ustedes se encuentran con Roy? Ginger, alrededor de 5-7. Él me puso dinero. Me puso una palanca en su cabeza un minuto. No te muevas. No te muevas. El bolsillo de gas ha ido, pero el olor se mueve. Seguire, eso no lo haces. Puedo hacer lo que escaso. Oh, no te muevas eso. Cuatro. Necesito. Fusil, mira, esto tiene silenciado, por ejemplo, como primario. Bueno, vamos a preparar las defensas. Beleza. Maquina se instaló. ¡Suscríbete a mi, Zeke! ¡Esto va a entrar en su camino! Bueno, sí, voy a colocar uno en el lateral y otro arriba. Ahora cómo se sube... Una AK-47. Es que... es que donde hay una AK-47 que se quite todo de más. Vamos a darle al ordenador. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí viene. ¡Vamos! 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 que no quieran morir. Bueno, están muertos, pero... Tomamos el munición. ¡Oh, eso fue hermoso! ¡Bravo! Aquí viene el tren. Sí, sí, Chochó. ¡Buenos! 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 ¡Ole! Esto, esto. Y esto por el bazón. Y esto por la ballesta. Es explosiva, ¿eh? La ballesta. ¡Madre! Esta lleva silenciador, este es un fusil. Con lo cual no se van a enterar tanto de lo que pase. Los enemigos. Hasta que dispare uno que... Que no lleve silenciador, claro. Hay algún tipo de gas aquí. ¡Esa pibia! ¡Vamos allá! Es un peta de salto. Creo que hay que me quedaron justo sin cargador. Vamos a darle al botón. Este botón sirve para ir quitando el sistema de ventilación. De ventilación. Busca la llave. Me quedaron sin balas. Justo. Gracias. ¡Oigo! ¡Se ha levantado! ¡Toma! ¿Quién tiene la maldita llave, tío? ¡Toma! Creeper neutralizado. ¡Guys! ¡Toma! 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 ¡No es! Seguimos buscando la llave de la consola. Un screamer, eso que está detrás. Tenemos la llave. Hay que salir de aquí ahora. Espero que no hay salida. Muérete. Él no está muerto. Ahora sí. Voy a salvar el culo a la máquina. Porque ahí ya no hace nada, tío. Vámonos. ¡Uf! Siente peso. Hay que ir disminuyendo el gas. Va a poder bajar hasta abajo el culo. Necesitamos esa clave. No hay otra opción. Toma un profundo y vamos. Esta no es. Estoy perdiendo vida. Tampoco es. Ahí hay otra llave. Hay que me muero. No. Ya estaba, tío. Revivirme. No, no. Estaba. No, para las despejadas. Vamos. No hay despejada. No hay despejada. No hay despejada. Lo despejado. ¡Muerde! 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 ¡El navíble! ¿Estás bien? ¡Vamos! ¡Muerde! Bueno... Lloven cuerpos... Arriba torriendo... ¡Quace los butts! ¡Muerde курar... ¡Muerde debajo del shotá de del crimen! ¡Porque está! ¡Mγά Plate! ¡ Antes de un tactic! ¡ czas má Enlightague! ¡Some Kampf Correo! Venga, venga, venga Rápido, rápido, rápido Perfecto Oigo, ¿qué haces tú aquí en una zona segura? Y tú también Hay zonas seguras, como en el Left 4 Dead, por lo visto Uy, esto tiene buena pinta, eh Primaria Ah, tengo un botekín que no tengo, que no me he gastado antes Se han dejado un segundo Oportuny Hack ¿Quién quiere morir de nuevo? No me he gastado antes 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 Prehalamos No me he gastado antes Teniendo Si un minuto No me he gastado antes Como no Bueno, eso es fácil, eso es lo duro, la verdad que es el fadate. Está bien este es su fusil, este hombre tiene bastante cargados, vamos a preparar las defensas, torreta automática. Madre mía tío, caen del cielo, aquí no lloven cuervos tío. Ay, perdón, le he dado al tío. No tienes ninguna brecha de carga, si encontráis eso pues podéis abrir, hay una clase que ya lo lleva la brecha de carga, de por sí, pero normalmente están por ahí disueltas. Bueno, vamos a interactuar, que empezará la oleada porque si no... ¡Vamos a entrar! La puerta abierta, traela. ¡Vamos a la bomba! ¡Vamos a la bomba! ¡Vamos a la bomba! ¡Vamos a luchar a αποci Cielo! ¡Vamos! ¡Vamos, ya! Yo no pongo algo vivamente donde me encuentro más la bomba ahí... ¡Ch Makes gonna앉en todosbases! ¡Aquí viene el planter! Vamos, los zombies están entrando. ¿Dónde están? Creo que tenemos que ir de fronteo. ¿Dónde, tío? ¿Dónde, tío? ¡Aquí viene el planter! 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 ¡Aquí viene! ¡Un saludo de la стоит! ¡Aquí viene! ¡O otro! ¡Yer los enemigos están entrando en él! No, no, no. Los que estan entrando es aqui arriba. ¡Hay suficiente para todos! ¡Suscríbete! ¡No! ¿Dónde esta la maquina? Menos mal que me la quita. ¡Sí, baby! ¡Yuhuu! ¡Oh, eso nunca se termina! ¡Aleluya! 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 ¡Bueno, gracias por la asistencia, mis queridos! ¡Vamos a ver luego! ¡No puedes dejarnos aquí! ¡Son de mierda! ¡Aleluya! ¡Oh, oh! ¡Jesús! Honestamente, ustedes yanks no tienen sentido de humor. ¡Aleluya! 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 ¿Por? ¡Completo la presión en cualquier dificultad! Mmm... Hay que completar todas las misiones. Hasta la primera vez que lo hice no lo completé, ¿eh? Os lo aseguro que se cargaron en el tren, vamos. Entraron dentro del tren. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado, que os haya servido. No olvidéis comentar y darle like. Y nos vemos en el siguiente episodio y vídeo de World War Z. ¡Hasta luego! ¡Deu! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!